Esta es la versión en audiolibro de el libro que he escrito y que puedes conseguir de forma completamente gratis en la descripción introducción. Si tienes en tus manos este documento, seguramente sea porque te interesa el mundo de la nutrición y quieres aprender más acerca del tema, eso, o porque lo has conseguido gratis. La forma como has obtenido el libro no es lo realmente importante. Lo que sí que es importante es que ahora mismo estás dando un paso adelante para comprender mejor el mundo tan complicado de la nutrición. Antes de empezar el libro decirte una cosa, la nutrición puede llegar a ser muy complicada, pero no es necesario. Con los materiales y explicaciones que obtendrás en este libro, verás que puede ser muy simple, solo depende de lo que tú quieras complicarla. Pero bueno, tú has venido aquí a leer cosas de nutrición para aprender del tema, no para verme hablar a mí, aunque sigo haciéndolo. Para eso tengo mi canal de youtube, Joan Lajos. Pero bueno que es ya mi turno de callarme y dejaros con el libro en sí, así que disfruta, aprende y sígueme en youtube si no lo haces ya. Sútil promoción, eh. Capítulo 1. Los 3 macros. Aunque no sepas mucho de nutrición, seguro que has escuchado al menos estos 3 nombres. Proteínas, grasas, a las que nos referiremos como lípidos, e hidratos de carbono, a los que nos referiremos como glúcidos. Bien, cada uno de ellos es un grupo de nutrientes diferentes con propiedades y funciones diferentes a los otros. Por ejemplo, una de las muchas funciones de la proteína es la función estructural. En otras palabras, es la función de generar músculo. Pongo generar porque el proceso de crecimiento muscular es muy complejo, y no has venido aquí por eso. Si quieres más información, en el apéndice te dejo algunos enlaces. Hasta aquí supongo que me sigues sin problemas, pues vamos a complicarlo un poquito. No demasiado tranquilat. Proteínas. Hemos hablado de este grupo antes, así que vamos a seguir un poquito más. Como recordarás, he dicho que las proteínas tienen diversas funciones en nuestro cuerpo. Estas son estructural, movimiento, enzimática, hormonal y de transporte. No me interesa que te las sepas todas. Me conformo con que recuerdes que la proteína no es solo para los músculos. Además, otra cosa que deberás saber es que un gramo de proteína aporta 4 cacal, kilocalorías. Grasas, a las que llamaremos lípidos. Cuando leas grasa, ese, seguramente pensarás que es algo malo y que no se tiene que consumir, por eso las llamaremos lípidos a partir de ahora. Los lípidos son necesarios para el organismo, tanto por su función energética de reserva. Un gramo de lípidos aportan 9 cacal. Apúntate esto que es importante, como por su función en las reacciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, son necesarios para la absorción de algunas vitaminas. Hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos. Y llegamos a los famosísimos hidratos de carbono. Y digo famosísimos por no decir odiados, porque seguro que has escuchado que los hidratos de carbono son malos y que se deben eliminar de la dieta. Pues bien, eso no es cierto. Los glúcidos son la gasolina de nuestro cuerpo, ya que de ellos sacamos la gran mayoría de la energía que necesitamos para vivir. Un gramo de este nutriente aporta 4 cacal. Y para que veas la importancia real de este grupo, más de la mitad, de un 50 a un 60 por ciento, de las calorías que consumimos en un día tendrían que provenir de estos nutrientes que no son malos, son necesarios. Bueno ya los conoces por encima, vamos ahora a profundizar. Capítulo 2. Proteínas. Tómate un momento para repasar lo que has aprendido antes. ¿Cuántas calorías aporta un gramo de proteína? Espero que hayas dicho 4. ¿Su única función está en los músculos? No. Aparte de la musculatura, la proteína se encarga de muchas cosas. ¿Qué alimentos son fuente de proteína? Uy, esta se me ha colado. Tenía que explicarte qué alimentos son fuente de proteína y luego hacerte la pregunta. Te propongo un trato. Tú te olvidas de esta última parte y yo te lo explico como si no hubiera pasado nada. Pero antes te dejo una cosa muy útil. ¿Cuánta proteína tengo que comer al día? La fórmula es que si no haces ejercicio 0,8 kilo al día y si haces ejercicio es dependiendo de la intensidad, en lugar de darte la fórmula, te doy un consejo. Si no haces ejercicio empieza a hacerlo y consume alrededor de un gramo de proteína por kilo de peso corporal al día. Si haces ejercicio y quieres subir masa muscular, acércate lo que puedas a los dos gramos de proteína por kilo de peso al día. Si lo superas no pasa nada, tienes margen hasta que te afecte negativamente, pero una vez pases lo máximo que necesites tu cuerpo, ya no lo aprovechara y se usará para energía o se guardará para ser utilizado como energía en otro momento. ¿En qué alimentos hay proteína? Respuesta rápida, en todos, pero hay algunos alimentos que tienen cerca de 0 gramos por 100 gramos de alimento, así que voy a explicarte cuáles tienen más. Empezando por los que seguro que sabes carnes. Y no es de extrañar que la carne tiene proteínas, ya que literalmente cuando comes carne, estás comiendo, en gran medida, el músculo del animal. A no ser que seas vegetarian at slash vegan at, en cuyo caso este alimento es un no gigante. Pero no te preocupes, tengo una sorpresita para ti unas líneas abajo. Lo que sí debes tener en cuenta, es que dependiendo del animal que escojas, como en los pokémons, cada uno tendrá unas características diferentes y una cantidad de proteína diferente. No estoy diciendo que os comáis a Pikachu, no me envíes ningún correo para decir que hago apología a eso. Y dentro de esas características diferentes, hay una que es muy importante y que debes tener siempre en mente. Hay dos tipos de carne, la carne roja, vaca, caballo, cerdo y carne blanca. Casi todas las aves y cerdo. Si consumes carne, lo más recomendable es consumir carne blanca, ya que ésta, a diferencia de la roja, tiene menos grasa y otras sustancias que hacen que la carne roja sea la menos recomendable. Se recomienda consumirla una vez a la semana. Pescados. Muy similar a la carne, ya que prácticamente es lo mismo. Y al igual que las carnes, se diferencian en dos tipos de pescados, los azules y los blancos. Todo depende de sus características. En general el pescado azul es más graso, pero aporta más proteína que los pescados blancos, y de mayor calidad, que de esto hablaremos luego. Huevos. Podría complicar mucho las cosas aquí si me pongo a hablar de todo lo que se dice de los huevos. Lo más importante, tienen proteínas, y puedes consumir perfectamente un huevo al día legumbres. Tal vez te pille por sorpresa, tal vez no. Pero las legumbres son una fuente de proteína que no tiene nada que envidiar a las anteriores. De hecho, hay ciertos legumbres que la mitad de ellos es proteína. Esto es una locura. Para que te hagas una idea, 100 gramos de pollo tiene unos 25 gramos de proteína, 100 gramos de soja texturizada tienen 50 gramos, el doble. Al igual que los otros alimentos en esta lista dependiendo del tipo, tendrán más o menos proteína. La proteína de estos no es tan buena calidad como las anteriores, pero esto se soluciona fácil si las mezclamos con… Cereales. No, no los cereales chocapic o los cornflakes, los cereales de verdad, el arroz, el trigo, y los demás de la panda. Tienen unos 10 gramos de proteína por cada 100. No es la proteína de más alta calidad, pero si los mezclamos podemos obtener una proteína de calidad magnífica. Frutos secos. A pesar de ser una buena fuente de proteínas, también tienen un gran contenido en lípidos, lo que hace que sean muy calóricos y no la fuente más recomendable para obtener proteínas. Antes has dicho algo de proteína de no tan buena calidad. ¿Qué es eso? Me alegro que me lo preguntes. Te lo voy a intentar explicar en las menos líneas y el menos lío posible. Si no entiendes algo, tranquilo. En mi canal de YouTube tengo un video donde lo explico con más calma. Imagínate un coche, con sus ruedas, su motor, su techo solar, su logo Ferrari. Sí, me gustan los coches. Pues a este coche que tiene todo lo llamaremos proteína de gran calidad o de alto valor biológico. Ahora imagínate un coche exactamente igual pero sin motor y sin puertas. Sigue siendo un coche pero le falta algo para que funcione perfectamente. Le llamaremos proteína de baja calidad o de bajo valor biológico. Lo que le falta a ese coche es un motor y unas puertas. Pero afortunadamente se pueden conseguir fácilmente de otro coche que casualmente solo tiene las puertas y un motor. De esta forma si juntamos ambos coches, legumbres y cereales, conseguimos un coche idéntico al primero o una proteína de alto valor biológico. Espero de verdad no haberte liado mucho, pero mira lo bueno. Ya has acabado tema proteínas. Haz una fiesta, pero no te vayas muy lejos que te traigo más cosas. Capítulo 3. Lípidos. Como supongo que antes ha sido muy lioso este tema va a ser menos exigente porque no quiero complicarlo tanto como el anterior. Si hacemos memoria, al principio hemos dicho que los lípidos, no digas grasas, son necesarios en nuestro organismo y esto es cierto siempre que sean lípidos buenos. ¿Y a qué me refiero cuando digo lípidos buenos? Pues ahora te lo explico. Hay ciertos alimentos que contienen lípidos buenos. La gran mayoría de ellos son de origen vegetal, como las olivas, los frutos secos y las semillas, por decir algunos. Estos son los que se debe potenciar su consumo para el correcto funcionamiento del organismo, y después están los lípidos malos o las grasas malas, que quizás las conozcas o sepas donde están, suelen estar en alimentos que no debemos consumir, pero que acabamos consumiendo porque son irresistibles, sí, ya sabes a lo que me refiero, los fritos, los ultraprocesados y algunos otros. Y es que esa grasa mala, o lípidos malos, tiene una configuración diferente a la que nuestro cuerpo puede aprovechar, por decirlo de alguna manera, y no es muy científico pero creo que te vas a aclarar. Los lípidos buenos, tienen forma de triángulo, y nuestro cuerpo está preparado para usar esos triángulos. Por su parte, los lípidos malos tienen forma circular, y como he dicho antes, nuestro cuerpo está preparado para los triángulos, no los círculos. Es por eso que los círculos, los malos, no son buenos. Nuestro cuerpo simplemente no está preparado para ellos, y no puede hacer nada, por lo que se van acumulando y distribuyendo por nuestro cuerpo, llegando a causar muchos problemas en la salud. Antes de acabar este apartado te voy a dar tres cositas. Cosita 1. Recomendación diaria de lípidos. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, un total del 30% de la ingesta calórica diaria debe venir de los lípidos. Cosita 2. Alimentos con buenos lípidos. Oliva y aceite de oliva, a poder ser virgen extra, lácteos y derivados, frutos secos, aguacates, y si recordamos algo que he dicho antes, pescado azul. Cosita 3. Un besito que ya llevas un buen rato leyendo esto. Capítulo 4. Glúcidos. Uy, qué rápido hemos llegado ya al último macronutriente, así que más vale que no pongamos con él, aunque, la mejor forma de hacerlo es repasar lo que hemos aprendido sobre los glúcidos. Un gramo aporta 4 cal. La función principal es la de dar energía a nuestro organismo, y están presentes en los siguientes alimentos. ¿Qué pensabas que volvería a equivocarme como en las proteínas? Jaja, pues no. No es muy complicado realmente saber dónde están los hidratos de carbono, porque son de origen vegetal. Ojo, con esto no digo que las alimentos de origen animal no tengan, porque tienen en función de la dieta del animal. Si aún no te queda claro, vamos a traer de vuelta dos grupos que hemos mencionado antes. Te dejo unos segundos para pensarlo. No mires la siguiente línea. Estoy hablando de los cereales y las legumbres, aunque en los primeros la cantidad de glúcidos es mayor. Hay mucha cosa que explicar acerca de este nutriente, así que no nos entretendremos mucho en dónde encontrarlos. Pasta, arroz, avena, derivados de cereales y legumbres. Como acabo de decir, hay mucho que explicar así, que sin más dilación vamos a ello. Sacarosa, fructosa y otros azúcares. Si el azúcar es un glúcido y quizás el causante de la mala fama de los glúcidos, no aporta nada más que calorías, que como ya sabemos son 4 por cada 100. Lo que quizás no sabías es que hay diferentes tipos de azúcar. Estos son, sacarosa, el azúcar blanco de toda la vida. La fructosa, el azúcar presente de forma natural en las frutas y que les da ese sabor dulce. La lactosa, el azúcar presente de forma natural en la leche. Y más. Esto que viene ahora es súper importante, así que, bloc mayus y negrita. El azúcar es un glúcido simple, y hay que tener cuidado con ellos. Glúcidos simples versus glúcidos complejos. Para resolver algunas dudas con lo que he dicho antes, hay dos tipos de glúcidos, los simples y los complejos. Unos son mucho más, adivina, simples que los otros. Y esto es muy importante. Los simples, como dice el nombre, son muy simples. Se les conoce como monosacáridos, porque solo hay una molécula. Esta simplicidad hace que se absorban con mucha velocidad. Lo que hace subir el pico de glucemia, en palabras corrientes, dan energía de forma instantánea. Y esto es malo porque si no se consume esa energía de forma instantánea, se acaba acumulando en el organismo. Es por eso que puedes ver a tenistas, se me viene a la cabeza al caraz, comiendo un plátano, o tomando bebidas energéticas, que tienen azúcar por lo que se absorben rápido. En los descansos del partido, el ATS consume esa energía extra al momento. Por su parte, los complejos, son complejos. Por lo que la energía se absorbe de una forma más lenta, lo que hace que no hayan esas reservas de energía no gastada. Es decir, no se aumenta la grasa corporal. Y, ¿la fibra, qué es? La fibra es un caso raro, porque en sí, es un glúcido. Pero es un glúcido no digestible. ¿Qué significa esto? Pues que podemos comerla sin problema. Pero nuestro cuerpo no aprovechara este nutriente para obtener energía. Sin embargo, sí que aprovechamos la fibra. Y si has visto en la tele esos anuncios de yogures con fibra, supondrás para que aprovechamos la fibra. No entraré en detalles de por qué la fibra ayuda a evacuar, porque no creo que nadie quiera los detalles. Aunque si te pica la curiosidad, una búsqueda en Google te lo puede aclarar. Pero lo importante y el resumen es que la fibra ayuda a evacuar, y es necesario consumir un mínimo diario para un correcto funcionamiento del intestino. Y con la fibra, damos ya por concluida la parte más académica. No te pierdas el siguiente capítulo donde te explico las bases de la pérdida y la ganancia de peso. Capítulo 5. Bajar, mantener y subir peso. Quizás lo que has aprendido hasta ahora no era lo más interesante para ti. Aunque en realidad todo esto es interesante, igual que mis videos, sutilé. Pero llegamos a un tema que creo que a todos nos interesa, porque seamos sinceros aquí un momento. Todo el mundo en algún momento de su vida ha querido adelgazar, perder peso, mantener su peso o aumentarlo. El mítico volumen para el gym. Bien, en realidad es muy simple de entender. Quizás lo más complicado sea aplicarlo. Pero te advierto ya que si tu objetivo es alguna de las tres cosas mencionadas antes, subir, mantener o bajar, y realmente te pones a ello, es muy fácil de conseguir. Antes de empezar a explicarte cómo conseguir esos objetivos, te tengo que enseñar algunos conceptos. Tranquilad, no son muy complicados. Gasto calórico diario. El nombre lo dice todo. Hace referencia a las calorías que quemamos en nuestro día a día, al andar, y ir en bici, en reposo. Cada persona tiene un gasto calórico personal. Depende de dos factores. El metabolismo basal, las calorías que usamos para todos los procesos y reacciones que hacen que estemos vivos, y el grado de actividad física que realicemos. Ingesta calórica diaria. Si unas líneas arriba hemos hablado del gasto calórico diario, ahora toca hablar de la ingesta. Como supondrás, esta ingesta es la suma de todas las calorías que obtenemos a lo largo del día con las comidas y otros alimentos calóricos. Superávit calórico. Ingerir más calorías de las que gastamos al día. Déficit calórico. Consumir menos calorías de las que gastamos al día. Muy bien. Ahora que ya sabes los conceptos, vamos a ver cómo se baja, slash, sube, slash, mantiene el peso corporal. Bajar peso. Como hemos repasado conceptos antes, no tendrás mucha dificultad en descubrir cómo se baja peso. Igualmente te lo voy a explicar y dar más información. Sorpresa, sorpresa. Para bajar peso, hay que estar en un déficit calórico. Hay dos formas de conseguir este déficit. Ingerir menos calorías diarias, comer menos o aumentar el gasto diario. Hacer más ejercicio. Todo dependerá de la situación personal, pero ambas son viables. El objetivo de la pérdida de peso debe ser la pérdida de grasa corporal. Es decir, mantener los niveles musculares estables mientras se pierde grasa corporal. Como hemos visto antes cuando estábamos hablando de los macros, cada uno tiene una IDR, ingesta diaria recomendada, única. Vamos a volver a revisarlo y aplicarlo al caso que tenemos aquí. Proteínas. Supongo que recordarás que dependiendo del grado de ejercicio se necesitaba más o menos cantidad de proteína. Bien, pues aquí sigue siendo el mismo caso. La proteína es el único macronutriente que no se debe variar su cantidad ingerida indiferentemente del objetivo. Pérdida, aumento o mantenimiento. Lipidos. Si teníamos que conseguir un 30% de energía a través de este nutriente, en la pérdida de peso es similar, pero se puede reducir la cantidad de calorías que ingerimos de este nutriente, pero no mucho. Tiene que estar por encima del 20%. Glúcidos. Recordemos que tenían que representar más de la mitad. Pues bien, como estamos bajando de peso, se deben reducir un poquito también. Reduciríamos alrededor de un 5%. La pérdida de peso que se considera saludable es de 500 gramos a la semana. Mantener peso. Este será el más simple, pero antes de pasar al siguiente apartado te regalaré una cosa muy importante. Pero eso viene en unas líneas. Para mantener el peso hay que tener un GCD, gasto calórico diario, y una ICD, ingesta calórica diaria, iguales o muy parecidos. Es sentido común. Las variaciones en el peso que pueden haber en este método seguramente sean debidas a la cantidad de agua que haya en cuerpo, ya que recordemos, nuestro cuerpo es mayoritariamente agua. Para estar bien hidratado bebe, al menos, dos litros de agua cada día. Y como he prometido antes, aquí viene lo importante, aunque lo del agua también es importante. Tienes que comer ICD, como si ya tuvieras el peso que quieres llegar. Pero siendo realista y recordando que el peso recomendado para perder es 500 gramos a la semana, es decir, reduce calorías progresivamente. Subir peso. Si para bajar teníamos que tener una ICD menor que el GCD, aquí la cosa es la opuesta. La ICD tiene que ser mayor que el GCD. Debes tener cuidado con esa ICD porque no todo será músculo, por lo que debes hacer ese aumento calórico con alimentos sanos de tal forma que no sea dañino para tu organismo, evita los ultraprocesados y consume alimentos sanos altos en calorías. Por ejemplo, consume frutos secos o glúcidos, ya que son una buena fuente de calorías y no tienen grandes efectos negativos en el organismo. Para tener un aumento de peso bien hecho, se recomienda de 2 kilos al mes, ya que de esa forma la mayoría será músculo. Siempre que se haga ejercicio para crear masa muscular, si se tienen un aumento superior de esos 2 kilos, es recomendable medir el porcentaje de grasa corporal de forma periódica para ver si lo que ha aumentado en realidad ha sido la grasa corporal. Hay que aumentar la ingesta de macronutrientes de forma proporcional a las calorías que añadimos a la dieta, incluso aumentar poco la ingesta de proteínas. Capítulo 6. Nutrición y gimnasio. Este es un tema importante, y supongo que tú, al igual que yo, va al gimnasio de forma periódica, antes de seguir, ¿cuánto haces en PressBanca? Y en este apartado quiero destacar una cosa muy importante. Es tan importante que le he dedicado un video. Este error hace tus entrenos inútiles. Y es que mucha gente, entre las que me incluía, una vez acaban su entreno de fuerza, se toman el batido de proteínas porque están dentro de la ventana anabólica. Pues bien, os traigo una sorpresa. La ventana anabólica de 30 minutos es un mito, y hay que remarcar las dos horas, porque la ventana anabólica como tal sí que existe pero no es de 30 minutos. Es de unas 24 horas. Hay evidencias de que puede durar hasta 36 horas. Pero no venía aquí a contaros que la ventana anabólica es un mito. Venía a contaros lo que hacía que vuestros entrenos no fueran útiles para crear masa muscular. Y es que ese error es tomar proteína justo después del entreno. Ahora mismo os estaréis preguntando, ¿qué dice este tonto si en el entreno los músculos se fisuran y la proteína va a Ali y los hace crecer? ¿Este tío es nutricionista titulado? ¿Regalaban títulos o algo? ¿En serio esta guía es gratis? Con lo bien que está. Antes de que me busquéis para pegarme dejarme explicar. El entreno muscular, como otros tipos de entreno implica movimiento, y el movimiento implica gasto calórico. Supongo que hasta aquí estáis de acuerdo conmigo. Bien, sigamos. Lo que el cuerpo necesita después de consumir sus reservas de energía es rellenarlas, y lo hace mediante la comida o la ingesta calórica. Si la primera comida que le damos al cuerpo es proteína, recordemos que un gramos tiene 4 caca al, el cuerpo aprovechará esa energía que aportan las proteínas para rellenar su depósito energético, dejando a los músculos sin su aporte proteico. Me imagino tu cara al darte cuenta que esto tiene mucho sentido, pero que nunca lo habías ni siquiera pensando. Y sé que esta información impacta, porque a mí también me dejo loco. Así que para acabar este apartado, te voy a dar un consejo. Quizás el consejo que hará que tus ganancias musculares sean bestiales. Y este consejo es el siguiente. Después del gimnasio come de todo menos proteínas de esa forma el cuerpo obtendrá la energía que necesita de eso que no es proteína. Una vez que esas reservas ya están llenas, tómate tu batido de proteínas de esas formas y aprovechará una cantidad muy superior de proteína para la ganancia muscular. Si sumamos esto a lo que hemos aprendido antes acerca de la ventana anabólica, llegamos al resultado de que no tenemos darnos prisa para consumir este batido, justo después del gim, tenemos un día para tomarlo, siempre intentando tomarlo cuando las reservas energéticas están llenas. Capítulo 7. A tener en cuenta. He escrito esta guía a modo de que la gente pueda comprender un poco más acerca de la nutrición. No está explicado todo, pero sí que hay el material suficiente para saber los básicos y el lenguaje. A pesar de darte el material para conocer la materia, recomiendo contactar con especialistas en el sector para conseguir asesoramiento nutricional. Esto sería una ocasión perfecta para autopromocionarse, y lo voy a hacer. Si quieres obtener algo más de conocimiento en el mundillo nutricional, no olvides de visitar mi canal de YouTube, Joan Lajos, J-O-A-N-L-A-H-O-Z, y si quieres una consulta personal allí, también encontrarás mi información de contacto para hacer la consulta. Si decides contactarme, que sepas que al haber leído, esto tienes un descuento de 10 euros en la primera visita, aunque hay muchos otros profesionales en el sector y especializados en ciertos ámbitos, enfermedades, embarazos, etc. Por lo que te recomiendo que en caso de que lo necesites, busques un profesional adaptado y cerca de ti. Y nada más espero que te haya gustado esta pequeña guía. Si te ha gustado, o tienes algo que decir, deja un comentario en el video donde has conseguido este documento y me lo leeré. Muchas gracias y que tengáis un buen día.